Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente a mi canal, soy Gustavo Polanco y hoy vamos a dibujar otra boca paso a paso, intentando lograr un poco más de realismo. Comenzaremos con dos círculos, uno al lado del otro, que serán la base para el labio superior y un óvalo acostado para el labio inferior. Ahora le daremos forma a los labios, normalmente hacemos este tipo de ejercicios en una posición frontal, esta vez vamos a girar un poco la posición, en este caso los extremos de los labios no serán del mismo largo, debido al giro de la boca. Hay muchas formas de hacer los bocetos para dibujar una boca, en la descripción te dejo los enlaces a esas clases. Al comenzar a dibujar, siempre es importante pensar en la forma general de lo que queremos hacer y buscar una forma básica y sencilla para usarla de molde, tal como lo hicimos en este caso, usamos tres formas redondeadas para obtener el volumen de los labios. Procedemos a borrar esas líneas básicas que hicimos al principio que ya no vamos a necesitar. En este caso no lo estoy utilizando, pero recuerden que entre cada capa de lápiz pueden usar el difuminador y así el acabado será mucho más prolijo. La idea es aplicar estas capas o estas tramas de forma muy sutil que no se noten las líneas en una misma dirección al final del dibujo. Para acentuar las sombras debemos agregar capas de forma progresiva. Recuerden que para los trazos claros lo ideal son los lápices de dibujo de la gama H y para las sombras los lápices de la gama B. Tengan en cuenta que no sólo las propiedades físicas de los lápices inciden en el dibujo. Si no cuentan con estos lápices pueden incluso usar un lápiz escolar, pero en ese caso deben controlar entonces la presión que ejercen del lápiz sobre el papel. Para los detalles vamos a dibujar algo parecido a pequeño ríos. Esto nos dará la textura de los surcos que tenemos la mayoría en los labios. El consejo que más les repito a mis alumnos es que tengan paciencia. Aprender a dibujar es un proceso que puede tardar y requiere más que sólo la habilidad en las manos. También requiere un poco de perseverancia y observación de los detalles. Les recomiendo practicar por lo menos 30 minutos al día. En la descripción del vídeo les dejo varios enlaces a clases anteriores en las que hemos practicado diferentes partes del rostro. Quédate hasta el final para que veas el ejercicio terminado y recuerda si te gustó el vídeo dale like, comparte y no olvides suscribirte si no lo has hecho. Si tienes alguna pregunta, duda o sugerencia, déjala en los comentarios, los cuales aprecio muchísimo. Y si quieres conocer más sobre mi trabajo artístico visita mi perfil en Instagram con el usuario Polanco Art Studio. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.